El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló hoy que la coordinación en materia de seguridad con el Estado avanza favorablemente, independientemente del denominado mando unificado, y apuntó, todos tenemos derecho a pensar de manera distinta, pero aseguró que en este tema lo que debe prevalecer es el diálogo y los acuerdos que permitan al ciudadano sentir la seguridad. Entrevistado por Urbis Noticias, el alcalde capitalino señaló que hoy afortunadamente el municipio de Morelia contará con la información del C5, lo que permitirá una mejor coordinación y una mejor respuesta al llamado ciudadano. Pero es muy importante que como estamos en distintos sectores podamos tener la información con puntualidad para poder acudir a los hechos y tener toda la información y tener que ellos tengan el reporte. A la par sentenció que es evidente que para dar mejores resultados es fundamental tener un mínimo de elementos siendo parte de la policía, razón por la cual la convocatoria ya ha sido abierta y se están reclutando a nuevos elementos. Dijo también que aún no ha tenido respuesta por parte del Congreso del Estado a su solicitud para informar sobre los avances que se tienen en materia de seguridad para la capital michoacana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!